¿Qué tal? Buenos días, sean bienvenidos a esta edición de Noticias 12. Les saluda con mucho gusto Marcos Medina. Gracias por permitirnos entrar hasta la comodidad de sus hogares y también gracias por seguirnos fielmente a través de nuestra transmisión en simultáneo en nuestras plataformas digitales en www.canal12.com.ni Ahí estamos leyendo sus comentarios y sugerencias. Gracias por tomarse el tiempo de brindarnos esas recomendaciones. Vamos de inmediato al detalle de nuestras noticias hoy martes 15 de diciembre del año 2020. Lo hacemos con el discurso que ha pronunciado Daniel Ortega en su participación. Durante la cumbre ALBA-TCP. Ahí el mandatario nicaragüense aprovechó para atacar no solo a la Organización de Estados Americanos, sino también al gobierno del presidente Donald Trump en los Estados Unidos. Y adicionalmente, en su discurso de ataque también incluyó al Parlamento Europeo y a la Unión Europea. Veamos. La Europa dominada cada día, cada día más, por las corrientes fascistas, por las corrientes de derecha. Y el Parlamento Europeo, y un Parlamento de corte fascista. Ahora, hay representaciones de gobiernos no fascistas, es cierto. Pero, ya los gobiernos que no son fascistas, son cada vez menos sus representantes en el Parlamento Europeo. Y son menos numerosos también en los gobiernos europeos. Europa camina hacia la ruta de Hitler. Y vemos cómo en Alemania reivindican abiertamente agrupaciones políticas, el fascismo. Y así se repite en todos los países europeos. Vemos la batalla en países como España, entre el fascismo y un gobierno que busca cómo sobrellevar, cómo sobrevivir, buscando amplias alianzas que son condenadas por los fascistas. Y vemos a España, y vemos a España, y ya no digamos Inglaterra, que ya está de salida de la Unión Europea. Lo vemos totalmente en una situación en la que no le queda otro camino más que sumarse a las decisiones que toman las mayorías fascistas. Ahí teníamos el discurso de Daniel Ortega elogiando, según él, los logros del socialismo. Pero quienes no elogian a los actuales líderes socialistas son los pueblos. Veamos imágenes del momento en que simpatizantes del movimiento al socialismo, partido político de Evo Morales, le tiran objetos y lo abuchea en un claro rechazo a la presencia del exmandatario boliviano en un evento partidario de esa nación. Veamos. ¡Fuera! 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 ¡Fuera innovación! ¡Fuera! 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 ¡Fuera, adiós! ¡Fuera, adiós! ¡Fuera! ¡Adiós! ¡Fuera! 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 ¡Fuera la innovación! ¡Fuera la innovación! Ahí teníamos el preciso momento, un video que se ha vuelto viral en las redes sociales, mientras por un lado algunos líderes socialistas resaltan a Evo Morales como una figura bastante popular en Bolivia, los simpatizantes de su mismo partido, es decir, el partido de Evo Morales, le abuchean y también le tiran objetos en claro rechazo a este dirigente y exmandatario de esa nación. Vamos a cambiar completamente de tema en asuntos económicos. El 2020 significó para el sector turismo nicaragüense un año muy difícil. De hecho, es uno de los peores en la historia de esta industria nacional. Veamos. El año 2020 como el peor año en la historia del turismo nicaragüense, ¿verdad? Desde que se empezó a desarrollar y a trabajar para desarrollar esta industria en el país, este, por mucho ha sido el peor año de todos, pues, doblemente golpeado, triplemente golpeado, diría yo, pues, por la situación de crisis sociopolítica, más obviamente la pandemia, y esto hizo, pues, que el turismo, no solamente aquí, en el mundo entero, ¿verdad? Este, teniendo el peor año de su historia. Sin embargo, pues, no pierdo la esperanza, a pesar de todos los nubarrones que se siguen viendo, ¿verdad? Porque lamentablemente no hemos visto ningún tipo de apoyo para que el sector pueda levantarse, reactivarse, salir adelante. Sin embargo, a pesar de eso, pues, yo soy una eterna optimista y espero, ¿verdad?, que el año que viene, 2021, podamos ir poco a poco reactivando la actividad turística. Obviamente, eso va a requerir muchísimo esfuerzo, ¿verdad?, y un verdadero compromiso de parte de las autoridades para crear las condiciones necesarias que permitan que el turismo pueda comenzar a reactivarse. Hemos escuchado, al menos en estos últimos dos meses, que se ha pospuesto, al menos por tres ocasiones, y las líneas aéreas ahora ya no venían o ya no vienen en esta temporada de diciembre, que es una temporada alta, al menos dos líneas aéreas dicen que posiblemente hasta el próximo año. ¿Qué ha fallado realmente? Bueno, yo lo he dicho muchas veces ya, ¿verdad?, cuáles son las razones por las cuales las líneas aéreas no pueden volver. Yo lo que veo es, sinceramente, una falta de voluntad entre las autoridades, en el gobierno, de poder encontrar una solución al problema de las líneas aéreas, pues no han querido sentarse a hablar con ellas, a dialogar, a entender la problemática que ellas enfrentan para poder volver a traer sus vuelos al país. Y lo que veo es una falta de voluntad de las autoridades para encontrarle una salida. Y sin esa voluntad es muy difícil, pareciera como que no hay verdaderamente un interés de las autoridades de que el turismo, por lo menos no en este momento, se pueda reactivar. Entonces, ya a mí me gustaría, en todos casos, que ojalá que alguien del gobierno pudiera explicarle a la población, a la ciudadanía, por qué es que se niegan, ¿verdad?, a flexibilizar las medidas o a poner medidas acorde con las medidas que se están tomando en la región y en otras partes del mundo con relación a la operación de las líneas aéreas. Para el próximo año, de cara al próximo año, si seguimos en esta misma situación, va a ser muy difícil poder planear ningún plan, ninguna estrategia para capturar turismo internacional si no se logra solucionar ese problema antes. Entonces, estaremos siempre contando únicamente con el segmento de turismo interno que se pueda desarrollar para lo que es la Semana Santa, porque incluso el turismo centroamericano, si también no se armonizan las medidas entre los países de la región con relación a las pruebas del COVID, el paso por las fronteras terrestres, va a estar también muy difícil que se pueda incentivar el turismo intrarregional entre los países de Centroamérica. Entonces, realmente los gobiernos tienen una responsabilidad muy grande. Todos sabemos que el turismo tiene una gran capacidad de resiliencia, el turismo tiene una gran capacidad de dinamizar la economía de un país y estamos convencidos también que el turismo va a ser un motor importantísimo de reactivación económica en los países en el mundo entero post-pandemia. Pero para que eso suceda, los gobiernos tienen que tomar acciones, tienen que tomar medidas que ayuden, que faciliten el desarrollo del turismo en los países. Y eso es lo que todavía no estamos viendo acá. ¿Qué tanto impacto ha tenido el turismo nacional, doña Lucy? Aquí internamente hay datos ya de lo que pudo haber significado. Le pregunto esto porque pocas personas han optado justamente por practicar este tipo de turismo debido a la situación económica que vive el país. ¿Tienen algún registro? No tenemos datos concretos, digamos, de lo que ha significado este año lo que es el turismo interno propiamente en términos de ingresos. Ese es un dato que normalmente da el Banco Central, pero lo que sí tenemos son los reportes de los empresarios en los distintos destinos turísticos que dicen de que realmente el turismo interno pues está ayudando un poco de alguna manera a generar ingresos para las empresas que están ubicadas en destinos turísticos que son populares, digamos, con la población, ¿verdad? Donde va mucha, tradicionalmente bastante gente a vacacionar, como por ejemplo las playas o la isla de Ometepe, o por ejemplo el norte de Nicaragua, como Matagalpa, por ejemplo, ¿verdad? Pero no es todo el país, ¿verdad? Son algunos destinos muy puntuales y en los cuales en algunos destinos sí se ocupa al momento, pero en otros es más que todo un paseo por el día y lo que se dinamiza es más que todo la actividad de alimentos y bebidas, ¿verdad? De restaurante. Entonces, y el turismo interno nicaragüense todavía no ha sido, el impacto que genera la economía no ha sido tan grande como el impacto que genera el turismo internacional. Pues hay otros países en el mundo, otros destinos turísticos, por ejemplo, como México, donde el turismo interno es fuertísimo, ¿verdad? Y es el que sostiene realmente a las empresas turísticas en las temporadas bajas, en situaciones también, digamos, de crisis o de emergencia. Pero tienen economías más robustas, ¿verdad? A lo interno de sus países y una clase media con un poder adquisitivo más fuerte. En nuestro caso, la situación de crisis económica que vive el país también, el desempleo que ha aumentado muchísimo, pues obviamente esto ha debilitado muchísimo al segmento de clase media que tiene poder adquisitivo como para poder desarrollar actividades turísticas que incluyan paquetes turísticos, alojamiento y demás. Y por tanto, es un segmento que está todavía débil en ese sentido. Vamos a hacer una breve pausa comercial al regresar. Analizaremos los resultados de las elecciones en Estados Unidos y también el discurso de Daniel Ortega contra la Unión Europea. ¿Podría esto derivar más presiones de parte de Europa hacia la administración nicaragüense? Los detalles se los tenemos al volver. Gracias por continuar informándose con nosotros acá en Noticias 12. Miembros del Ejército de Nicaragua realizaron un traspaso de mando de la persona quien ahora estará al frente de lo que denominan el Batallón Ecológico Bozaguas. Veamos. En particular, el trabajo realizado por el Coronel Varela. Trabajo exitoso en casi cuatro años de estar al frente de esta unidad militar que es posible por su esfuerzo, por su sentido patriótico, por su disciplina, por su entrega. Pero es también posible el éxito en su gestión por el esfuerzo de todos y cada uno de ustedes. Y así como ustedes han apoyado durante este tiempo a Varela. También hoy que confiamos el mando del Batallón Ecológico al Coronel Espinoza Iglesias, ustedes deberán apoyar también al nuevo jefe en el desempeño de sus funciones. Y también el Coronel Espinoza Iglesias deberá tener una excelente relación con las diferentes autoridades y los diferentes sectores productivos. Quiero en este acto hacer un reconocimiento particular al Coronel Varela porque se puso al frente, igual que otros compañeros en otras unidades militares, para hacer lo mejor posible en las tareas que nos demandaron. Sí, van todos y todas, mi más sincero agradecimiento por su presencia en este acto donde el comandante en jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército, Julio César Avilés Castillo, ha depositado la confianza en mi persona al nombrarme el día de hoy en el cargo de jefe del Batallón Ecológico Bozahuas. Consciente de que esta responsabilidad que este día asumo, con alto sentido del deber patriótico y consciente de los retos que representan para el Ejército de Nicaragua y para mi persona, como es garantizar y cumplir todo encaminado a la protección, defensa y seguridad de la región, como reserva natural que debemos preservar como recurso de la nación. Vamos a cambiar completamente de tema. El Colegio Electoral de los Estados Unidos ha certificado la victoria de Joe Biden en las recientes elecciones presidenciales de esa nación norteamericana. De esta manera se despejan las dudas en torno al resultado electoral que reclamaba el presidente actual de esa nación, Donald Trump. Vamos a analizar esta temática y cuál podría ser el cambio de la política exterior de Estados Unidos hacia gobiernos como el de Nicaragua y el régimen de Venezuela. Según el ex canciller Francisco Aguirre, Biden lleva un equipo de trabajo bastante experimentado, pero con distinta estrategia a la aplicada por el presidente Donald Trump. También conversamos con el ex canciller Sacasa sobre el discurso de confrontación que ha hecho Daniel Ortega contra la Unión Europea. ¿Qué puede implicar esta agresividad en el lenguaje diplomático? Veamos sus criterios. Lo que pasó ayer en el colegio de electores norteamericanos, ojalá se haya cerrado un capítulo muy triste en la historia norteamericana, y me estoy refiriendo a esta decisión del presidente Trump de no reconocer la victoria del presidente electo Biden y de incluso interponer demanda hasta la Corte Suprema de Justicia, en donde existe una mayoría conservadora, porque el propio presidente Trump nombró a tres jueces conservadores. Pero felizmente el poder judicial norteamericano actuó de una manera apegada a la constitución política y descartó todas las insinuaciones, acusaciones del equipo de Trump que estaban realmente poniendo en peligro a la democracia norteamericana, ¿verdad? Yo espero que con la certificación de Joe Biden ayer, en donde se ratificó que había ganado la elección por más de 7 millones de votos populares y que obtuvo más de 300 votos electorales, que es lo que cuenta en los Estados Unidos, ya se cierre un capítulo que ha sido muy problemático para la historia norteamericana reciente y en toda su historia. Ahora, quiero decirte que el presidente Biden tiene varias diferencias muy grandes para con el presidente Trump. Una de ellas es que él cuenta con un equipo de primera categoría, a cargo del Tesoro, a cargo de diferentes ministerios que él ha nombrado y del Departamento de Estado. El secretario de Estado designado, que tiene que ser confirmado por el Senado, es el señor Anthony Blinken, que es un diplomático con mucha, mucha experiencia. Llegó a ser el número dos del Departamento de Estado en la administración de Obama. No es un hombre que llega de aprendiz allí, como los diferentes nombramientos del presidente Trump. Y además en el Consejo Nacional de Reunidad, que también es muy importante, hay un tipo también muy brillante, con mucha experiencia, mucho pragmatismo, cuyo nombre es Jake Sullivan. Ese caballero también tiene una vasta experiencia. No olvidemos que Obama estuvo en el poder por ocho años. Y entonces esta gente no son aprendices, no son novatos que llegan allí a experimentar con la política exterior de los Estados Unidos, como ocurrió muchas veces durante la época del presidente Trump. En cuanto a Latinoamérica en general, tenemos que estar claros que la administración de Biden, al igual que la anterior, va a favorecer en Latinoamérica la democracia, la tranquilidad y la seguridad ciudadana interna, la prosperidad. Esos van a ser, digamos, los tres pilares de la política, lucha contra el narcotráfico. El tema de la inmigración va a ser importante con los países del norte de Centroamérica y con México. Pero en ambos casos, en todos estos casos, yo creo que lo que vas a ver en la administración de Biden es un sesgo mucho más pragmático. Ellos van a estar bien conscientes, Marco, de que las políticas del presidente Trump han fracasado. Maduro está todavía en el poder. La familia Castro y el comunismo está todavía en el poder en Cuba. Y en Nicaragua, Daniel Ortega está en el poder todavía. El único que salió fue Bolivia, Evo Morales, ¿verdad? Pero el partido de Evo Morales ha retomado el poder y todavía no se puede excluir que él va a seguir teniendo una beligerancia importante en aquel país. O sea que la política dura, a veces no muy sutil, norteamericana durante los años de Trump, no ha funcionado, contrario a lo que creen muchos nicaragüenses que yo creo que en el fondo solidarizan y simpatizan con el presidente Trump. Van a estar los demócratas muy claros de los objetivos que tienen en Latinoamérica, incluyendo Nicaragua, pero también van a estar muy conscientes que, por ejemplo, la oposición de Nicaragua está totalmente dividida. A pesar de que los Estados Unidos han ido apoyando la creación de una coalición nacional, llamémosla así, y que Daniel Ortega sigue manejando todas las palancas del poder en Nicaragua, a pesar de que han sido sancionados, perdón, miembros importantes de su familia, de su administración y de otras instituciones, incluyendo, por ejemplo, el comandante en jefe del ejército, fue el general Avilés. Entonces yo creo que va a haber un momento de reflexión antes de actuar más y de buscar cómo realmente lograr objetivos que Trump supuestamente los tenía bien claros, pero que en realidad no tuvo éxito en lograrlos. Ahora, doctor, no solo el discurso confrontativo que pronunció Ortega se dirigió hacia Estados Unidos, sino también contra la Unión Europea, algo que no hemos visto, al menos en los últimos meses o a lo largo de este 2020. Ortega prevé que las sanciones sean negociadas, pues sanciones que han anunciado la Unión Europea, como la salida del acuerdo de asociación. ¿Qué buscaría Ortega con este discurso bastante duro y confrontativo ahora con la Unión Europea? Esa es una excelente pregunta. Tal vez ellos tienen información que yo no tengo aquí en la montaña de Colorado, que les hace pensar que van a ser aumentadas las presiones europeas, porque ya existen, ¿verdad? Pero ahora que me estás hablando de la Unión Europea, quiero decirte que una cosa que claramente va a pasar es que va a haber una colaboración mayor y más fácil entre el Departamento de Estado norteamericano en una administración Biden que lo que hubo en la administración Trump. tomó muchísimo tiempo que Trump lograse que unos cuantos países europeos sancionaran a un pequeño grupo de nicaragüenses. Recordate que en el caso de Estados Unidos las sanciones fueron mucho más amplias, involucraron a miembros de la familia del presidente, involucraron a negocios de la familia del presidente, a corporaciones, incluso un banco, o el banco, ¿verdad?, que fue sancionado. Pero los europeos no se sumaron a todo eso y fue muy difícil. Tomó mucho tiempo que saliesen estas sanciones europeas. Yo creo, a pesar de que en el Parlamento Europeo había un consenso de que había que castigar a la dictadura nicaragüense, yo creo que con el gobierno de Biden la relación Estados Unidos-Europa va a ser un millón de veces mejor de lo que fue con Trump. Aquí la administración Biden no va a venir en un plan de atacar a los países de la OTAN, por ejemplo, que son la mayoría de los países de la Unión Europea. Entonces, yo espero y confío, pues, en que el equipo del presidente Ortega se va a dar cuenta que hay un nuevo sheriff en el pueblo, ¿verdad?, que hay un nuevo interlocutor en Washington y que así como ese interlocutor a lo mejor va a ser más selectivo, más cuidadoso en cuanto a la manera de lograr los objetivos, siempre va a seguir teniendo los mismos objetivos. Hay otra cosa importante. Periódicamente hay algo que se llama la Cumbre de las Américas. La Cumbre de las Américas empezó con el presidente Bill Clinton en Miami. O sea que es una iniciativa demócrata. Este año, si mal no recuerdo, la Cumbre de las Américas, el año entrante, pues, el año 2021 va a ser en los Estados Unidos de nuevo. O sea que el señor, el presidente Biden va a tener que enfrentar a la realidad latinoamericana dentro del contexto institucional de la cumbre. Y en ese contexto, veremos si todavía continúan con la línea de la troika, de la tiranía, ¿te acordás? Que en el fondo yo lo vi siempre como un intento por parte del presidente Trump de ganar el estado de la Florida. Cosa que lo logró con esa retórica dura contra sobre todo Cuba y Venezuela y en menor grado contra Nicaragua. De todas estas cosas tiene que estar consciente el presidente Ortega y tiene que valorar con mucha ponderación, mucha serenidad cuál debe ser la actuación de él y si abona realmente hacia una resolución, lo que yo llamo un aterrizaje suave para ambos lados, el tipo de discurso que produjo recientemente. Ahora, pero este discurso confrontativo con la Unión Europea puede ser contraproducente para Daniel Ortega y su gobierno en el contexto que usted nos está explicando, una excelente relación que pudiera tener la administración Biden con los países europeos. Repito, y tal vez trato de aclarecer más lo que estaba insinuando, yo creo que va a haber mucho más consulta entre Washington y Bruselas, Washington y Madrid. Te menciono Bruselas porque es la capital prácticamente de la Unión Europea y Madrid porque yo creo que es un jugador muy especial entre la Unión Europea, pues España y los países de la América Latina. Esto quiere decir que las consultas van a ser más, más, ¿cómo te diría yo? Más fluida entre Washington y Bruselas, Washington y Madrid. y entonces los europeos suelen ser cuidadosos, más cuidadosos definitivamente que lo que fue la administración Trump, ¿verdad? Entonces, mi expectativa es que va a haber un frente unido en cualquiera de las acciones futuras que se pudiesen tomar. Y no solo estoy hablando de acciones nuevas que podrían ampliar, por ejemplo, las sanciones, sino de un ajuste en cuanto a sanciones existentes, existentes, siempre y cuando el objetivo que nunca se logró desde el punto de vista de Washington, que era un retorno a la democracia en Nicaragua, un retorno a la democracia en Venezuela, un retorno a la democracia en Cuba, puedan de nuevo empezarse a buscar y de una manera más constructiva. Yo estoy convencido, por ejemplo, que se va a volver a retornar a la política de Obama en cuanto a Cuba, una mayor apertura de Cuba para los Estados Unidos y de los Estados Unidos para con Cuba. Y quiero decirte una cosa, contrario a lo que muchos nicaragüenses dicen, el voto cubano-americano, sobre todo el joven, el cubano-americano que es hijo de aquellos que salieron del exilio, no necesariamente van a estar en contra de eso. Había mucho apoyo entre la juventud cubano-americana entre ese acercamiento, entre Washington y La Habana. Ahí teníamos el análisis del ex canciller Francisco Aguirre Zacasa tras los resultados electorales en Estados Unidos y también el análisis sobre el discurso y la postura de la administración de Daniel Ortega frente a la Unión Europea, un tono más elevado que podría derivarse en más sanciones y presiones conjuntas entre Estados Unidos y Europa sobre nuestro país. Vamos a cambiar de tema. Miembros del colectivo de Derechos Humanos Nicaragua nunca más han presentado un informe del monitoreo mensual sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua. Destacan los ataques hacia el periodismo independiente y la prensa libre en nuestro país. Veamos. El colectivo Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más presenta el boletín número 9 que contiene las violaciones de derechos humanos ocurrida entre finales de julio y diciembre de 2020. Un boletín que se realizó en virtud de un análisis de monitoreo de información pública que trascendió a través de periodistas, medios de comunicación y plataformas independientes. Es un boletín que se presenta a 32 meses de sistemática represión y recrudecimiento del estado de excepción impuesto por el régimen Ortega Murillo. Es un boletín que se presenta a 11 meses de las elecciones próximas en noviembre de 2021. Este boletín contiene las violaciones de derechos humanos hacia periodistas que en este segundo semestre ejercieron su labor en una persistente campaña de odio, de asedio, de hostigamiento, de criminalización del ejercicio de la labor periodística, de igual manera un clima de estigmatización por el ejercicio de la labor en que periodistas han sido impedidos de ingresar, de obtener la noticia en las distintas, en las distintas instituciones públicas, pero de igual manera se les ha impedido o se les ha obstaculizado el ejercicio de su labor para dar cobertura a las distintas actividades en las vías públicas. Este boletín también contiene las violaciones de derechos humanos contra defensores, incluyendo aquellas formas de organización de víctimas a las violaciones de derechos humanos como las personas presas políticas, defensores por los derechos de las personas escarceladas políticas y de inclusive aquellas víctimas de abril que se han organizado para obtener justicia. Estas organizaciones, estas expresiones de defensores de derechos humanos han sido víctimas de asedio, hostigamiento y estigmatización y también de todas las campañas de odio dirigidas desde el Poder Ejecutivo. Durante este segundo semestre a las personas presas políticas se les ha violentado sus derechos humanos, su integridad física, se han denunciado distintas acciones y métodos de tortura como las que se han presentado en el segundo informe del Observatorio de la Tortura de parte del colectivo. De igual manera las personas escarceladas políticas para defender sus derechos humanos a un trato decente inclusive su libertad por exigir su libertad dado que se encuentran reas de conciencia simplemente por tener una opinión política. Las personas escarceladas políticas han sido víctimas de asedio, hostigamiento y amenaza incluyendo sus familiares en que se les ha impuesto un régimen de cárcel por cárcel en que sin ningún tipo de órdenes judiciales la policía se ha encargado de allanar inclusive de agredir a todas las personas no solo a los presos políticos sino también a sus familiares. Durante este segundo semestre llama la atención de todas las relaciones de derechos humanos ocurridas contra los pueblos indígenas. Resulta preocupante cómo en este segundo semestre se ejecutaron al menos dos ataques en contra de la comunidad mayana de Saunibú en la cual al menos dos personas indígenas han muerto a manos de ataques realizados por personas por terceros que no son indígenas. De igual manera vimos durante este semestre cómo el ejército de Nicaragua ha penetrado en todas las regiones indígenas incluyendo el área rural y el área campesina en la cual el ejército de Nicaragua también ha realizado actividades de seguimiento y persecución alejándose de los objetivos constitucionales y de los que se encuentra limitado por parte de la constitución política. El colectivo presenta este boletín reiterando su compromiso en base a documentar y seguir documentando las violaciones de derechos humanos ocurridas contra el pueblo de Nicaragua recordando que en el marco de la celebración de la Declaración Universal de los Derechos Humanos el Estado de Nicaragua queda en deuda ante el incumplimiento de todas las garantías de las libertades fundamentales. Es momento de hacer una nueva pausa comercial al regresar más información para usted continúe informándose con Noticias 12. Estamos de regreso con más información para usted acá en Noticias 12. Durante este 2020 el periodismo independiente resistió diferentes ataques de parte de aquellos que quieren silenciar la voz de la crítica hacia las gestiones públicas. Veamos. La resistencia de los periodistas y comunicadores independientes de Nicaragua ha sido extraordinaria. Es decir los objetivos de la dictadura fracasaron sustancialmente. Yo no sé si por eso se vieron la necesidad de aprobar una ley que facilita castigar políticamente a los periodistas que es la ley especial de cibermedio o ley mordaza como la bautizada el periodismo nacional. Entonces digamos que este es un año de una resistencia extraordinaria de los periodistas es una resistencia ejemplar porque podemos decir que la la capacidad de resistencia ciudadana de resistencia cívica se ha visto menguada por la represión y sin embargo en medio de todo esto sigue dando la cara el periodismo porque no ha dejado de informar todo lo que ha hecho la dictadura pretende que se deje de informar que no se diga lo que los demás están haciendo lo que la ciudadanía está haciendo las protestas ciudadanas las actividades de la gente la información que se produce cotidianamente en Nicaragua y en el exterior ha sido imposible no conozco ningún periodista ningún medio de comunicación que haya echado un pie atrás lo cual no significa que no se puede dar en el futuro pues por ejemplo el próximo año pinta muy feo muy oscuro por ser un año electoral ya sabemos que en situaciones electorales se han dado hasta asesinatos de familias enteras entonces podría haber una represión más acentuada del periodismo el próximo año y con la puesta en vigencia de la ley de cibermedios pues quizás habría una mayor judicialización de los periodistas porque la ley está hecha de una manera tan general tan ambigua que es como que le sirvan a un juez todita las posibilidades de condenar a los periodistas sin tener ningún medio de prueba entonces se avecina un año difícil puede ser que algunos periodistas tengan que irse al exilio puede ser que algunos periodistas cierren su programa pero hasta hoy el comportamiento del periodismo nacional ha sido ejemplar extraordinario al lado del pueblo de Nicaragua en otras informaciones la mesa nacional de gestión de riesgo destaca la organización y participación de la ciudadanía en medio de desastres naturales esto para prevenir fallecimientos o lesiones bueno si de hecho las organizaciones que son miembros de la mesa tienen un trabajo ya desde hace mucho tiempo en el cual promueven la organización y el fortalecimiento de capacidades comunitarias porque las comunidades son las primeras en brindar respuesta cuando hay eventos ya sea de origen natural o brotes epidémicos entonces el tema preventivo tiene que surgir desde las comunidades que son las que están en el terreno y las que están antes ahí que las autoridades mismas entonces claro que si es importante y es necesario disponer de capacidades comunitarias de promotoría comunitaria que en la comunidad son las primeras en dar acompañamiento cuando hay alguna problemática en la comunidad y que tienen una gran labor en el tema de prevención ya sea de enfermedades o de desastres porque el tema organizativo es básico para prevenir cualquier tipo de incidencias y para responder a nivel de las comunidades de hecho las comunidades o los grupos de poblaciones que dependen básicamente de la agricultura para su subsistencia se vieron fuertemente afectados debido a que las pérdidas en agricultura fueron bastante hay reportes de incluso 100% de pérdidas o de 80% de pérdidas y sabemos que esto tiene una repercusión directa en la seguridad alimentaria ¿por qué? porque los campesinos y campesinas siembran para su subsistencia y además para vender los excedentes de cosecha para poder suplir las otras necesidades básicas que no producen en sus sistemas de producción entonces obviamente al haber pérdidas esto tiene una implicancia directa en lo que es seguridad alimentaria que ya las comunidades están manifestando de que requerirán de apoyo ya sea de alimentos por trabajo o de paquetes alimenticios para poder esperar el próximo ciclo de siembra que empieza hasta en 2021 en aquellas zonas en donde no hay posibilidad de hacer siembra de apante que apante es un periodo de siembra que se da en estos meses empezando en noviembre y cosechan en marzo abril pero no es todo el territorio nacional que tiene disponibilidad debido a condiciones climáticas o de humedad para poder hacer siembra en este periodo entonces claro pues hay una relación directa entre afectaciones por estos eventos climatológicos extremos y el tema de seguridad alimentaria en noticias internacionales españa expresa su solidaridad enviando ayuda humanitaria al vecino país de honduras de hecho la reina leticia llegó a esa nación con más de 120 toneladas de ayuda humanitaria españa materializa su solidaridad con honduras tras el paso arrasador de los huracanes Iota y Eta la reina leticia llegó este lunes al país centroamericano para entregar un cargamento de 120 toneladas de ayuda de emergencia el avión de la fuerza aérea española aterrizó en una base en la ceiba donde leticia fue recibida por el ministro hondureño de exteriores lisandro rosales desde allí la reina se ha trasladado por carretera a san pedro sula a unos 190 kilómetros de distancia cuyo aeropuerto quedó gravemente dañado por las inundaciones la ayuda española incluye desde test de covid-19 a tiendas de campaña pasando por camas plegables productos de higiene o mosquiteras honduras con sus 9 millones y medio de habitantes fue el país centroamericano que sufrió de forma más devastadora primero el embate del huracán Eta a principios de noviembre y dos semanas después el de Iota las imágenes del desastre trajeron a la memoria de muchos las del huracán Mitch en 1998 ahorita hemos estado ayudando a la gente a los demás que podemos ayudar para que puedan salir con los niños porque hay niños que casi están ahogando ahí adentro las fuertes lluvias e inundaciones arrasaron carreteras viviendas escuelas cultivos sobre todo en las regiones del norte y el occidente además de un centenar de fallecidos medio millón de personas tuvieron que ser evacuadas alrededor de 100.000 siguen aún alojadas en hacinados albergues y precarios campamentos convertidos en preocupante caldo de cultivo para los contagios de COVID-19 la combinación de pandemia y catástrofes naturales ha deteriorado aún más la maltrecha economía de Honduras uno de los países más pobres de Centroamérica que este año sufrirá una caída del PIB de entre el 7 y el 8% factores que unidos a otros como la violencia vuelven a actuar como catalizadores de la emigración la semana pasada una nueva caravana de hondureños emprendió el viaje hacia Estados Unidos desde San Pedro Sula porque aquí no hay nada mi hermano pandemia huracanes huracán todo perdimos les presentamos ahora los principales indicadores internacionales en la ciudad de San Pedro Sula Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ampliación de estas y otras noticias. Será entonces, si Dios así nos lo permite, una muy buena tarde para todos.